Gracias por la invitación. Sin duda ninguna que la llamada guerra al narcotráfico del presidente Felipe Calderón marcó un parteaguas en la vida del ejercicio periodístico en México. Si bien es cierto que el periodismo en México siempre ha buscado espacios de expresión, en el caso de la guerra con el narcotráfico entramos en una etapa de lo que yo llamo una zona gris, en la que no se ha podido identificar o no se puede identificar claramente las responsabilidades de los perpetradores o de quiénes son los perpetradores. Quiero decir que durante el régimen del PRI las agresiones a los periodistas que eran menores, estoy hablando de un régimen presidencial, partido hegemónico, el control de la prensa era de otra manera. Cuando se diversifica el ejercicio del poder en México, hay una coincidencia también con la diversificación de la delincuencia organizada transnacional y México empieza a jugar un papel muy importante. Y es ahí donde empieza a haber una implicación entre el poder político y los grupos de delincuencia organizada. Y yo decía que entramos en una zona gris porque a partir de esta colaboración empiezan a trabajar conjunto, de manera conjunta, y las agresiones a la prensa que en el régimen anterior estaban plenamente identificadas desde el régimen, con esta nueva realidad empiezan a difuminarse esas realidades. Y en el caso de Regina Martínez, que fue asesinada el 28 de abril de 2012, justamente estamos cumpliendo 10 años del asesinato de Regina, es el caso que desde mi perspectiva es un caso típico de esto que estoy comentando, de esta dificultad de identificar plenamente a los responsables en la medida en que en el caso de Regina se presentó como un asesinato de un crimen pasional y no como resultado de su trabajo periodístico. ¿Qué quiero decir? Que en esta zona gris en la que estoy insistiendo, fue muy fácil para las autoridades responsabilizar a particulares del crimen y de esa manera evitar cualquier responsabilidad de autoridades locales, federales, policiales o militares. De manera que no sabemos cuál es, a estas alturas, la plena responsabilidad de los responsables del asesinato de Regina Martínez. Recordemos también el momento en que ocurre el asesinato de Regina. Veracruz estaba en un cambio de gobierno y que implicaba también un cambio en las relaciones con los grupos de delincuencia organizada. Y Veracruz vivió como pocos o como pocos estados en el país, creo yo sin precedentes, una sucesión de asesinatos de periodistas que terminaron expresando una nueva realidad, una nueva conformación de esta relación político-criminal. Y Regina fue el cuarto o quinto asesinato. Y en ese contexto es como nuestro colaborador fotógrafo, Rubén Espinosa, decide trasladarse a México por el ambiente tan hostil que existía en Veracruz. Y fue en Ciudad de México, como todos ustedes saben, que fue asesinado en un departamento de la Florianía del Valle con otras personas. Y pasa lo mismo. Es un asesinato que se queda en la definición oficial de un crimen hasta ahora presuntamente vinculado a la delincuencia organizada, pero sin tener la claridad de la participación. Es decir, hay personas detenidas como responsables, pero lo mismo como individual. Y no se exploró hasta donde se ha exigido la posible vinculación de alguna autoridad con el asesinato. De manera que yo creo que sí podemos hablar de un patrón respecto al asesinato de periodistas en México. Estoy enfocado en estas dos experiencias que tocan directamente al proceso, que son un patrón definido por el establecimiento de responsabilidades individuales de delincuentes, sin llegar, sin traspasar la barrera para buscar una posible responsabilidad con autores, con autoridades que pudieran estar vinculadas a estos grupos de delincuentes. De manera que esta ha sido una tónica muy, muy extendida en el caso del asesinato de periodistas en México. Estoy hablando de estos dos que tocan directamente al proceso, pero que sí, hoy por hoy, no tenemos ningún solo caso de los más de 150 asesinatos de periodistas en México donde se establezca alguna participación de autoridad. Hay algunos casos muy aislados, pero no podemos decir que en México se hayan establecido investigaciones de fondo, investigaciones comprensivas que tengan que ver con las líneas del trabajo periodístico de nuestros compañeros. Mencionaba, solo por indagar un poquito más en cuanto a los pasos que dieron como consecuencia de los asesinatos de Regina y de Rubén. Ustedes inician una investigación, es decir, qué pasos se dan desde la denuncia, un poco si nos puede más o menos conducir por ese camino. Sí. Cuando ocurrió el asesinato de Regina Martínez, nos trasladamos a Veracruz, un grupo de la dirección, en su momento yo como reportero, y tuvimos una reunión con el gobernador de entonces, Javier Duarte, hoy preso por actos de corrupción, y él se acuerda junto con... Bueno, de nuevo, una disculpa por la mala conexión del sitio donde estoy. Cuando ocurrió el asesinato de Regina Martínez, un grupo de la dirección, encabezado por el gobernador de la revista, Don Curio Scherer, y en ese momento yo como reportero, nos trasladamos a Veracruz, tuvimos una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte, quien hoy está preso por delitos de corrupción. Y acordamos, bueno, en primer lugar fue la exigencia de proceso de esclarecimiento del caso, y para lo cual acordamos que el proceso participaría de forma directa en las investigaciones, y como reportero me tocó estar pendiente de las mismas, de las investigaciones, pero al mismo tiempo fui, en mi caso cayó lo que llamamos la figura de coadyuvante del Ministerio Público, de manera que a mí me tocaba otorgar elementos para que se llevara a cabo la investigación. El principal elemento que nosotros pedimos desde un principio fue que se investigara el trabajo periodístico de Regina Martínez para saber si en el desarrollo de ese trabajo pudo haber afectado intereses específicos que hubieran causado su muerte. Esta fue una línea de investigación y de la que permanentemente insistimos y en ningún momento se hizo. En todo caso, lo que se hizo, y de una manera muy peculiar, el gobierno de Veracruz de entonces fue investigar a los periodistas locales para saber cuál era la relación con Regina. Incluso les dieron trato criminal porque les tomaron huellas digitales, les tomaron huellas o impresiones de sus dentaduras, porque había la hipótesis de que había en el cuerpo de Regina Martínez que existían mordidas. Y esto lo hicieron contra los periodistas, periodistas compañeros de Regina, pero nunca y nunca lo hicieron, nunca hicieron una investigación real de las líneas de investigación que pudieran estar relacionadas con el trabajo de Regina. Y desde un principio se concentraron en desarrollar una hipótesis de un crimen pasional. Y un crimen que, según ellos, fue la causa de la muerte, con una explicación sumamente agraviante porque la vincularon con grupos o personas dedicadas a la prostitución y dedicadas al robo de casas de habitación. Y según la hipótesis del gobierno, o la línea de investigación supuesta del gobierno de la Fiscalía local fue que Regina estaba vinculada con uno de esas personas y que fue ella, esta persona, el autor del asesinato, en complicidad con una persona que literalmente no podía defenderse, de una persona en una condición de absoluta vulnerabilidad por su condición de analfabeta, de enfermo de VIH y sin familia. Es decir, una persona sola, sin condiciones de defensa. Y ahora es la única persona que está detenida como presunta o como supuesto cómplice y el autor material, supuestamente en esta hipótesis del gobierno, pues no ha sido lo localizado. Nosotros, por supuesto, desde un principio rechazamos esa hipótesis o esa teoría del caso por parte del gobierno federal, del gobierno estatal, y lo que solicitamos entonces fue la participación de la Fiscalía Federal encargada de delitos contra la libertad de expresión, pero lo que nos encontramos fue una falta de cooperación, una falta absoluta de cooperación de la Fiscalía Estatal con la federal, de manera que, o a extremos tales como la de no compartir información clave como la información de ADN que se encontró en el lugar del crimen. De manera que este fue un caso absolutamente desasciado, encaminado a encubrir una situación o la realidad de lo que pudo haber pasado con Regina Martínez. Nuestro trabajo, nuestra convicción en proceso es que el trabajo de Regina, que era absolutamente destacado en la entidad, pues pudo haber incomodado a gobernantes, a autoridades políticas, y que, bueno, pues en este vínculo al que yo me refería en un principio, de esta zona gris que se ha formado entre autoridades y delincuencia organizada, pues es como se perdió la… como donde se encuentra navegando la verdad sobre el asesinato de Regina Martínez. Y un caso similar ha sido el de Rubén Espinosa. Como las condiciones del sonido son lo que son, tengo una sola pregunta y se lo paso, por supuesto, al panel de jueces. La última pregunta que me gustaría hacerle habla, y quizá por el sonido pido disculpas si he malentendido, que es que nunca se ha podido establecer en ninguno de estos asesinatos y posiblemente en general en México, no se ha podido establecer la participación o la quiescencia en la comisión de los asesinatos por parte de las autoridades. ¿Es entonces posible decir que la impunidad no solamente es a posteriori cuando inactúan o cuando son ineficientes o cuando de alguna manera rehusan a hacer su trabajo o hay participación activa también en la comisión de los asesinatos según su experiencia, señor Corresco? La participación… Perdón, no escuché la pregunta completa, pero lo que entendí es que de la participación activa es donde tenemos pocas evidencias, porque justamente las investigaciones se hacen de tal manera que se consientan en los autores materiales. Es decir, nunca se investiga o nunca queda clara la participación intelectual que podría implicar autoridades, por un lado, y de manera que esa es una etapa. La otra etapa de la impunidad tiene que ver exactamente justo en la supuesta investigación. La manera en que se integran los expedientes, en que se integran las carpetas de investigación, lo que se hace, lo que se deja de hacer sobre todo, es el segundo manto, digamos, el segundo manto protector de los asesinatos. De manera que si hay una participación material de alguna autoridad o de algún agente representante de la autoridad, algún agente del Estado, no queda esclarecido desde un principio por la manera en que se integran las investigaciones. Uno de los problemas que hemos detectado claramente es justo que la investigación de los asesinatos de periodistas caen en autoridades locales. Cuando son, hasta donde se ha podido demostrar en México, la mayoría de los casos ocurren en relación con los gobiernos locales. De manera que estamos ahí entrampados, en donde la propia autoridad es la que, la propia autoridad local es la que investiga o la que se tiene que investigar. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la última intervención y hemos tomado la decisión con los intérpretes de cancelar la última parte de las pausas, de manera de seguir ahora hasta la comida para ahorrar el tiempo. Ya no, ¿verdad? Ya no hay una pregunta después. No. Ahora está. ¿Hay alguna pregunta adicional del panel? No. Entonces… Muchas gracias. Exactamente. Entonces, hemos concluido. Muchísimas gracias. Gracias.